Una historia conmovedora. Un accidente le quitó a su madre. Tiene apenas 13 años y a su corta edad está a cargo de un negocio de anticuchos para sobrevivir. Él no se da por vencido. Es el caserito más tierno. Ojalá tengamos en este momento niños y niñas, jovencitos que nos estén viendo porque yo voy a decir algo. He tenido la suerte al igual que mis compañeras, de tener a mis papás, siendo niñas, siendo adolescentes, siendo jóvenes. Y realmente por eso doy gracias, pero no todos tenemos esa bendición. Es que él la tenía esa bendición, pero lamentablemente a raíz de un accidente que le ha arrebatado a su mamá y ha dejado a su papá en estado crítico, es que él ahora está atravesando por esta situación. Es Andresito. Su historia ha conmovido a muchos y ahora es el anticuchero más tierno. Veamos por qué. Agradecer a mi mamita que me dejó este don. Cada día, 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 día yo le vi a mi mamá cómo preparaba, cómo cocinaba y ahora yo soy el que me lo quiere. Hoy conoceremos a Andresito, el anticuchero, un niño de tan solo 12 años que se hace cargo del emprendimiento que le dejó su mamá. ¿Cómo estás, Andresito? Qué lindo conocerte. Muy buenas tardes, mi nombre es Denys Andrés Vázquez Ortuste. No sé, actualmente aquí yo estoy vendiendo en el puesto de mi mamita que lamentablemente falleció por un accidente de tránsito. No sé de dónde salgo fuerzas. Tal vez puede ser Andres que me dé esa fuerza que sigo superando, pero el trauma nosotros que vivimos es día y noche que me falta mi esposa. Explícame, ¿cómo preparar los anticuchos? Bueno, primero, iniciando, primero lo vamos a prender el jueguito. Luego, con un poco de aceitito, empezamos a echarlo encima del corazoncito, así, para que obviamente cuesca. Y luego, una vez así, lo damos una vueltita y seguimos haciendo así hasta que queden bien doraditos. Intercambiaremos. Tú agarra el micrófono y yo voy a agarrar tu brochita. ¿Qué vas a decir si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? Ahí está bien, sí. ¿Bien? Sí. Ahí lo da una vueltita. Y de ahí la vuelve. Sí. Así doraditos. Sí, exacto. ¿Sería buena ayudante? Sí. ¿Más o menos? Podría ser. Lo conozco desde Ecuador. Yo tenía más o menos sus seis, siete añitos. El niño siempre se veía audaz. Y la mamá, mientras hacía los preparados, él ya le ofrecía el refresco, le ofrecía todo, ¿no? El mensaje que dice que todo tiene solución. Y me alegra de verlo tan fuerte. Y la popularidad de Andresito el anticuchero es bastante. Por eso queremos invitar a la población a que pasen en la avenida Pando y Segunda Circunvalación para seguir apoyando este emprendimiento. A ver, aquí teníamos un conflicto. Es un niño, si tiene 12 años. Trabajan niños de esa edad. Pero en muchos casos trabajan siendo dependientes y siendo explotados. Exacto. Él es en ese momento el dueño de su negocio. Sí, exacto. El legado que le dejó la mamá. Está atendiendo lo que la mamá ha dejado y él está percibiendo lo que la mamá percibía para su casa. Es que la preocupación que teníamos, que es como ser menor de edad, no sé si la defensoría va a actuar en este caso. Ojalá que. Obviamente es una familia que necesita de todo el apoyo. Este pequeñito, pese al dolor, pese al sufrimiento que debe estar atravesando por la pérdida de su mamá y la situación de su papá, él decidió salir adelante. Sí, ahora tiene el papá también, ¿no? El papá está enfermo. Está un poco delicado y él se ha visto en esta necesidad de trabajar para ayudarlos, ¿no? Y seguir el negocio de su mamita. A ver, ¿recuerdan las preguntas del censo? Sí. Les preguntan a los niños si están trabajando. Es verdad. Justamente ese dato para toda Bolivia es muy necesario, muy importante. Porque hoy en día los chiquitos son el sustento de la familia. Lamentablemente, sí.